Juego de Damas, un programa donde las fichas las pones vos En realidad es el regreso del Café Concert Que lo protagoniza Guillermo Gil y Demetrio Arias Allí en el barrio de Recolete Y quiero que él lo cuente y que nos cuente a todos nosotros de qué se trata Muy buenas tardes, noches, Demetrio Arias ¿Te tengo en línea por ahí? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, bienvenido a Juego de Damas Gracias, siempre ustedes están atentas, chicas Bueno, Café Concert Se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto Ah, buenísimo El Café Concert es algo que se fue desvirtuando Con el tema de la cantidad de actores, artistas Que están surgiendo día a día Buenos Aires, Argentina, en Latinoamérica Es como un creador de artistas y artistas y artistas y artistas Por eso hay casi 270 espectáculos por fin de semana en Buenos Aires Entonces, ¿por qué digo eso? El Café Concert es de dos personas A lo sumo, tres Concert porque se canta en vivo Porque se tiene una orquesta o un piano Pero nada más que es ese número Hoy mucha gente porque hace un espectáculo donde hay bailarines Uno que canta, el otro que patina, el otro que hace malabares y demás Le dicen Concert porque lo hacen en un bar Y no es un concert, eso es un messy hall o un varieté Por eso la vuelta del Café Concert es dos actores Puede ser actriz, actor, eso es indistinto Pasando por varios personajes y hablando puntualmente de política Actualidad, de la vida De situaciones que nos pasan a los seres humanos Pero esencialmente de política Sí, quizás con un humor un poco ácido, ¿no es cierto? El estilo del Café Concert lo va marcando según los actores Y su técnica o su visión de ver las cosas Pero esencialmente lo que es el Café Concert es eso ¿Y qué pretende usted de mí? ¿Qué nos cuenta? Y eso es lo que tiene también el Café Concert ¿Qué pretende usted de mí? La mayoría de los Café Concert siempre tienen nombres así como estos raros Que vos decís, no, no es mi novia, él O cosas comunes, títulos comunes Son títulos que nos dejan pensando o nos llaman la atención Para decir, ¿por qué qué pretende usted de mí? En este Café Concert el qué pretende usted de mí Tiene mucho que ver justamente con el tema de ¿Qué pretendemos cada uno del otro? Es decir, si vos tenés una amiga, ¿qué pretendés vos de tu amiga? Que sea pata, que te acompañe en los buenos momentos, en los malos momentos Y en este espectáculo lo que va surgiendo es qué pretende un personaje del otro Y a la vez, qué pretende el público de cada artista, de Guillermo y de mí Es decir, a ver, cuando uno va a ir al teatro, ¿qué hace? Ese día, o anteriormente ya está sacando la entrada O ese día va y saca la entrada Pero te preparás Te preparás para disfrutar ese momento Y decir, bueno, a ver qué es lo que me espera Claro, pero uno ¿Por qué se prepara y se baña y se pone lindo y se perfuma y se cambia Y se sube al auto y gasta en un estacionamiento, se toma un colectivo? ¿Por qué hace todo eso? ¿Esperando qué del artista? Lo mejor Lo mejor Sí Claro, bueno, pero eso nosotros no lo sabemos Es decir, hasta que no llegan ahí y nos dan, nos brindan su aplauso No sabemos qué es lo que mutuamente estamos pretendiendo del otro Pero nosotros, obviamente, como estamos trabajando, pretendemos que paguen la entrada, por supuesto Y que pasen un momento agradable, claro, obviamente, porque uno El aplauso para el artista lo es todo Pero también somos actores, seres humanos y comemos Entonces también pretendemos Claro, hay que trabajar Este es el Café Concert y eso es el sentido de este Café Concert El Café Concert que hacía Antonio Gazalla y Carlos Preciavale o Pinti o Eda Díaz en sus momentos Eran políticos, se hablaban de temas que no estaban permitidos y demás Y hoy es exactamente lo mismo Nosotros hablamos de la economía, de lo que está haciendo este gobierno, de lo que dijo el otro De la situación mundial, de las guerras y demás Entonces, es el verdadero Café Concert Sí, a mí lo que me llamó la atención, quizás, lo que más me gustó es que es para un público, para todas las edades Porque si bien hay una recreación del Café Concert de los años 60 y demás Pero no, tiene mucho, ¿no? Esto de recrear a la gran Tita Merelo, que eso lo comentamos hace un ratito Junto con Pau, incluso en los videos que pude subir ahí para compartir Solamente un poquitito, ¿no? De lo que podemos ver en este show que ustedes brindan Es esto, ¿no? De recrear a la gran Tita Que a mí me emocioné, incluso, comentando después del show con mis amigas Que había ido, también, esto llama mucho la atención y está buenísimo, ¿no? Por ahí... Bueno, es la idea también Es la idea, ¿no? Sí, es la idea y es un recurso que nosotros también Gracias a mi compañero Guillermo Gil, que es imitador Y tiene ese talento increíble Bueno, lo vimos y lo volcamos y lo pusimos Esto por ahí, en otros tiempos, en la revista En el Café Concert que hacía Antonio Gazaya O eso no había imitaciones, tal vez Pero bueno, aportamos a ese recurso que tiene Guillermo Que es imitador y que, bueno, nada Sale muy lindo, lo hace muy bien No, y encima ustedes dos En el escenario funcionan, pero de una manera espléndida Los veo ahí interactuando Y tienen una relación tan particular Ustedes, que me encanta verlos Incluso, bueno, hace muy poquito tiempo Hicieron Corpiñeras Que fue un espectáculo, pero para recomendar Y para que vuelva Bueno, ahora estamos Nada que ver a este, no sé si se dieron cuenta No, nada que ver Por eso me gusta también comentar las facetas de ustedes Y recomendarlo Ahora, obviamente, estamos promocionando lo que es ¿Qué pretende usted de mí? Que recordame el lugar y los días en donde los pueden ir a ver Estamos los viernes y sábados a las 21.45 horas En el Teatro Café Concert Dorian Que está ubicado en la avenida Pueyrredón 2.476 Enfrente del Buenos Aires Design En la parte de atrás Que ese es el Jarro Café Buenísimo También, acá tengo un número de reservas Que te lo pasó Es 4372-2350 Exacto Es el mismo para reservas No por alternativa teatral Sino también por los del Club La Nación También tienen descuentos Descuentos y beneficios Nosotros también estamos tratando como productora Porque sabés que yo también soy productora además de actor Estamos tratando de que la gente vuelva a ir al teatro Por eso que las entradas no son caras De nuestros espectáculos cuidamos mucho eso Porque hay espectáculos que cobran 400, 500, 600 pesos No, es inalcanzable Para el bolsillo por ahí de la gente De muchas personas De muchas personas Por ahí se les complica, ¿no? Y se terminan perdiendo por ahí de dar una buena obra Claro Y se termina También los productores no están siendo muy inteligentes en ese sentido Porque ¿Qué ganan con poner un espectáculo que dure un mes o 15 días, 20? Como el caso de... ¿Cómo se llama el musical este? ¿Cómo se llama el musical este? Que bajan ahora El diluvio que viene Estuvo un mes Ya lo bajan Son muchos integrantes en ese espectáculo Pero las entradas salen carísimas Y estuvieron trabajando a media... No estoy diciendo que les haya ido mal Pero te quiero decir Porque una sala a media... A media sala, digo, estar de público Está bastante bien para la situación en la que estamos Pero trabajar poco tiempo Sí No está copado Y nosotros desde la productora Lo que estamos haciendo es generar justamente eso Tener entradas Que tengan descuento Que la gente pueda venir Que pueda disfrutar del espectáculo Hay muchas... Esta semana fueron 10 personas Que en su vida habían ido a ver teatro Ah, qué lindo ¿Entendés? Entonces, eso nos llena el alma Y además está bien Generar eso Es el trabajo que también tenemos nosotros los artistas En un café-concert Eso también tiene mucho que ver Porque se habla de lo popular Y se habla de... Y lo más popular que tiene la gente Es ir a ver teatro Claro Sí, porque el cine viene todo afuera Hay muy... Está bien Hasta estos tiempos... Pero no es lo mismo igual, ¿eh? No es lo mismo No es lo mismo ir, sentarse y ver un buen teatro No es la misma vivencia No, no es la misma vivencia Para nada Entonces, el teatro es lo popular Y es lo que hay que generar todo el tiempo Y lo que hay que incentivar A que la gente vaya a ver Y que la juventud también vaya a ver Que está bueno Así que muchísimas gracias por la nota Y ya saben que los oyentes Tienen sus descuentos para ir también Tienen invitaciones también Para ir a ver Buenísimo Yo tengo que ir, así que bueno Sí, acá nos quedaron dos, este... Rezagados que no fuimos todavía Sí, dos personitas que no fueron todavía a verla Sabemos ahí Que yo les comenté y me dice Ani, comentame La verdad que no te puedo... Va, sí te puedo comentar Pero no es lo mismo que yo te cuente Que vos lo veas en vivo y en directo Yo quiero ir, quiero ir Voy a ir, voy a ir El teatro filmado Sí Tampoco es lo mismo No, tampoco No, no es lo mismo Viste, el teatro es la vivencia Es estar ahí porque sentir la piel de gallina Con lo que está pasando en el momento Claro Y más que nada es sorprenderte Porque yo el sábado me sorprendía Con cada personaje que ustedes hacían Bueno, el de Susana Que lo haces espléndido Que me, bueno El de Guille con la chiquita Que al final lo hizo Sí Viste, que sí, que no, que no, que sí Y bueno, al final terminó haciéndolo Y bueno, el personaje Bueno, muchos Hay una que me hizo acordar mucho A Gazaya Cuando hacía de empleada administrativa Sí Que no sé si es... Aurelia Aurelia, sí Aurelia que es la vestidora del espectáculo Y la paraguayo con el chiquito este Que invitaron al escenario No, te juro que me moría Me moría Bueno, entonces hay mucho para ver Hay mucho para ver Así que, ¿dónde? ¿Dónde? Recordemos de nuevo En el Teatro Dorian En el Teatro Bar Dorian Los viernes y sábados a las 21.45 Por Redón 2476 Así que los esperamos a todos Sí, por supuesto Y bueno, hay que disfrutar el teatro Y hay que ver más teatro Exactamente Muchísimas gracias Deme por la comunicación Y te recuerdo Y te invito nuevamente Para cuando, bueno Podamos concordar Con Guillermito Gil Sí Para que vengan acá al estudio Porque los queremos disfrutar a vivos Sí, tenemos acá En vivo y en directo Bueno, promesa que este año Este año o no Ahora, dentro de poco Vamos a ir a la radio No, por favor Por favor, te lo pido Sí, sí, sí Sí, vamos a ir Bueno, un besote grande Muchísimas gracias Un besote a ustedes Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Juego de Damas Un programa donde las fichas Las pones vos